Respuestas de la ciencia ¿Tienen las hormonas influencia en el parto? Las hormonas son sustancias químicas que se transmiten por el flujo sanguíneo y ayudan a nuestro cuerpo a regular diferentes procesos biológicos. Las más conocidas son la insulina, que nos ayuda a regular asimilación de azúcares, la melatonina, que nos ayuda a alcanzar el sueño, o la adrenalina, que nos permite activar conductas de huida y lucha de forma eficaz ante un peligro. Pero hay muchísimas más hormonas que influyen en nuestro cuerpo en todo momento. Es decir, las hormonas no son un botón que se activa una vez en un momento determinado, sino que son como un río que se nutre de diferentes aguas que siempre están fluyendo y en interacción. Si bien esos flujos van cambiando en función de las necesidades del cuerpo y el entorno. En el parto, las que más influyen son la oxitocina, las endorfinas y las catecolaminas. Estas hormonas regulan el funcionamiento de nuestro organismo durante el parto y se ven afectadas por el entorno biológico y social en el que esto ocurra. Manuel Rodríguez, profesor de Psicología de la UNED Radio 5, Todo Noticias www.tram人.es-paloinamerica.com www.atram人.es-p Optimus.com www.tram artist.com www.pe properly.com www.h Somiedschaft